¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Alec Cruz Pizarro y en este episodio dando en avión hice el viaje Santiago-Lima en un Boeing 767 de Latam todo un viaje nostálgico en este avión antiguo tan bonito y querido pero que pocas veces vemos en Santiago el vuelo LA2466 salió a las 16 horas desde Santiago llegamos a la 17.40 Lima son 3 horas y 40 minutos de vuelo 2.450 kilómetros día martes 5 de marzo 2024 estoy en la estación de Metro Pajaritos, Línea 1 en Santiago porque es el lugar más rápido para tomar un bus hacia el aeropuerto de Santiago desde aquí salen los buses de Centropuerto Tourbus Aeropuerto, el recorrido 555 viajes que he mostrado en otros episodios contando cómo es cada bus, cada servicio yo esta vez tomé un centropuerto y tenía que llegar al terminal 2 del aeropuerto de Santiago porque es el terminal de viajes internacionales aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez Santiago SCL el área de vuelos internacionales está separada de los otros vuelos que están en el terminal 1, el terminal antiguo hay una pantalla que te dice sobre los vuelos que tienen salida y aparecen letras que en la zona o área donde tienes que hacer el check-in para mostrar tu tarjeta de embarque, despachar las maletas, todo eso mi vuelo era LA 2466 salida a las 16 horas y tenía que buscar la letra G en esta parte cuando llegas a la letra G donde está la TAM tienes unos tótems de autoservicio tienes que imprimir tu tarjeta de embarque y la cinta de equipaje después de eso hay que pasar a una zona donde revisan el peso de la maleta y la despachas estoy haciéndolo muy resumido en el centro del terminal 2 hay una pantalla gigante con la mayoría de los vuelos del día ya marzo es un mes normal fin de vacaciones de verano, estamos entrando al otoño este avioncito bonito está en la zona de control uno pasa a policía de investigaciones que sería la parte de migración y después toca el control de seguridad con escáner yo tenía hambre y a comer a un Mcdonald no es mi favorito para nada pero es rápido y relativamente barato porque comer en el aeropuerto es bien caro el terminal 2 tiene varios espigones y puertas de embarque hay que estar atento a la pantalla para moverse porque entre un espigón y otro hay como 10 a 15 minutos de caminata el aeropuerto quedó bien moderno y bonito aunque la vista de los aviones está algo obstruida podría haber sido mejor yo iba siguiendo el movimiento de avión en Flightradar 24 una página donde puedes rastrear aviones en vuelo y con los pasajeros había un chincol que estaba haciéndose pasar por humano estaba ahí esperando un vuelo el pajarito esta es la pantalla que les decía te dice los números de vuelo la puerta de embarque es 06 en mi caso y te dice cuánto demoras caminando en llegar yo esperé en el espigón C y me tocó ir al E atravesar todo de nuevo desde que entré al control hasta que llegó mi avión pude ver varios aviones internacionales este avión de Andes era un Boeing 737 haciendo charter Buenos Aires, Santiago, Asunción de Iberia, vi un A350 haciendo Santiago, Madrid y al lado avión A320 Bayatán haciendo Santiago, Florianópolis vi llegar el legendario vuelo LA-800 que hace Sydney, Auckland, Santiago poniendo Australia y Nueva Zelanda con Chile qué ganas de hacer ese viaje debe ser muy bonito y de Avianca vimos llegar un avión que hace Santiago, Bogotá Avianca es colombiana en foto le hice una foto al avión de Qantas yendo a Sydney, Australia después de algo de paciencia y mirar con atención el rastreo del vuelo llegó el legendario Boeing 767 de ATAM el avión de nuestro vuelo un avión precioso que no es común de ver en Chile en esta aerolínea esa misma rareza es lo que me motivó a hacer este vuelo realmente ¡Qué emocionante! ya les contaré porque es emocionante y una ocasión especial pero yo estaba muy feliz de ver este avión puerta E06 y E08 vuelo LA-2466 con salida a Lima, Perú primera vez volando a Perú primera vez yendo a Perú el embarque tiene grupos 1, 2 y 3 son premium y los demás pasajes son 4, 5 y 6 es el orden de ingreso al avión yo tenía grupo 3 por sentarme en uno de los asientos de ATAM los pasajeros premium entraban en el 1 y el 2 la nueva y la X como dice la canción el Boeing 787 más moderno y nuestro Boeing 767 más antiguo de antiguo eso sí, en los interiores no se nota mucho porque en 2020 la aerolínea hizo un retrofit renovó totalmente el interior de estos aviones y está maravilloso veíamos la zona de los asientos premium business y ahora vemos las butacas de asientos más económicos dentro de estos asientos económicos hay una subcategoría llamada la TAMMAS que son los mismos asientos pero con más espacio y justamente viajaré en uno de estos asientos maravillosos veremos el detalle de mi asiento que aplica lo mismo a los asientos económicos de más atrás mi espacio son 35 pulgadas y los asientos de atrás tienen 31 a 32 cada asiento trae pantallas de entretenimiento individual y lo veremos más adelante y abajo se nota mucho más ese amplio espacio para las piernas incluso con reposapiés, una maravilla hay una mesa plegable, como en la mayoría de los aviones sirve para un computador o para la comida y abajo de la mesa hay un espacio de estuche para guardar cosas dentro del vuelo están las instrucciones de seguridad del Boeing 767 todavía me cuesta creer un poco que estoy en este avión maravilloso una experiencia súper gratificante me ve muy feliz disfrutando de este avión de este vuelo Santiago-Lima, qué genial poder hacer estas cosas en la parte económica, el avión tiene configuración 2-3-2 es una configuración súper cómoda para los viajes y más encima viajé solo porque al lado mío no llegó ningún pasajero arriba tenemos luces de lectura y también por los costados sale aire acondicionado en los asientos había un kit con audífonos para la pantalla había una almohada blanca para la cabeza para dormir y una frazada roja que venía con hilos de cobre esta tecnología es antimicrobio, es una frazada sencilla pero bien cómoda el avión por dentro estaba muy fresco así que varios la usaron ahí vemos que dice la TAMMAS, pilas 12 a 17 y las pilas 23 de este avión tienen estos asientos por último el asiento tiene botón de reclinación, reclina un poquito esto lo grabé más adelante en el vuelo y así se ve este asiento reclinado al lado nuestro veíamos un 787, ese venía siendo el vuelo LA2697 Lima-Santiago el proyecto inverso, uno llega y el otro sale, eso es lo que pasa y este otro avión que vemos también, la A2696, hace Santiago-Lima un poco más tarde que nosotros ya vamos saliendo del terminal 2 de Santiago, donde estaban esos aviones internacionales que vimos antes, tanto tiempo viendo vuelos a Lima y terminó siendo un viaje súper súper improvisado se ven la torre de control y otros aviones antiguos que están parados por ahí en Santiago pasamos cerca de donde están los aviones de American Airlines y JetSmart incluso se logra ver uno de los aviones JetSmart con las ventanas tapadas están trabajando los motores y ahora toca el despegue, el sonido ambiente por supuesto está Vemos la zona poniente, afuera de Santiago ya se ve súper seco, casi desértico pero esta zona es así, Santiago en otras zonas suele ser más verde y con más campos despegamos hacia el sur y el avión tiene que darse toda una vuelta, un viraje, una vuelta en U para poder enfriar hacia el norte, vamos directo desde la capital chilena a la capital peruana un viaje que es una de las conexiones más potentes entre ambas ciudades y para ambas ciudades también, son cerca de 100 vuelos a la semana, bastante ya yendo hacia el norte volamos sobre las montañas de la cordillera de la costa vemos el valle donde estaba Santiago, un poco más al sur está la capital y vemos las montañas altas de la cordillera de los Andes con varias nubes, dentro de esas montañas destaca el monta concagua la montaña más alta de los Andes con 6960 metros, una locura, es bonito poder verla y que no esté tapada con las nubes que a veces pasa, la cordillera la hemos podido ver mejor en otros vídeos y viajes los viajes en bus Santiago-Mendoza, Buenos Aires-Santiago cuando lo publique y varios vuelos ya saliendo de Chile teníamos vistas de la costa con la lengua de vaca, se alcanza a ver la bahía de Tongoy una playa que está cerca de la Serenia de Coquimbo, esa península en la bahía, esa parte poblada a la que llega un estero, eso es Tongoy y cerca está Puerto Velero y así se ve en el mapa de la pantalla del avión Hablando de la pantalla, veámosla, al principio antes de despegar en Santiago, LATAM te muestra el vídeo de seguridad que es bien creativo porque aprovecha de mostrar distintas locaciones o destino de Sudamérica entonces cumple doble función, el sistema de entretenimiento es igual que en otros aviones grandes de LATAM con idioma español, inglés y portugués, en la pantalla hay entrada para audífonos y puertos USB para cargar dispositivos, la pantalla es táctil de películas, hay una variedad de géneros y posibilidades, puedes ver muchas películas en estas pantallas táctiles las películas también están en español, inglés y portugués y tienen la opción de activar subtítulos o quedarte solo con el sonido de la película, en este caso yo puse una de las películas de Deadpool aunque yo no veo muchas películas en los viajes también hay un gran catálogo de series, hace poco incorporaron series de Diné Plus hay una parrilla bastante interesante para quienes les gusta ver series y de música igual, hay varios artistas clasificados por género lo que más hago en los viajes es escuchar música cuando está esta opción y de mis favoritas está Laura Pausini, es un placer escucharla siempre no me puedo aburrir de Laura Pausini por último hay juegos, libros y el clásico mapa para ver la ubicación del avión en tiempo real el mapa despliega información del vuelo, la velocidad equivalente en tierra, la altitud la temperatura de aire en ese momento, las horas en Santiago y en Lima hay una diferencia de 2 horas, salimos a las 16 horas desde Santiago y en ese momento en Lima eran las 14 horas, 2 horas menos ya en Eymar, las azafatas de Yatán pasaron por nuestros puestos para ofrecernos el almuerzo eso me sorprendió porque no sabía que había almuerzo, era una opción única todo está muy bien presentado, contenedor y cuchillo de madera vemos el almuerzo, el plato de ñoquis con salsa boloñesa y queso rallado los ñoquis son pastas y vemos un pan, junto con el pan había mantequilla un clásico muy rico, había un chocolate trencito, uno de los más populares y de mis favoritos siempre viene bien el chocolate, había jugo, bebida, vino, agua mineral yo pedí bebida y después me dieron agua mineral estoy en el baño de este avión Boeing 767, debajo del espejo hay un dispensador de toallas de papel tenemos el lavamanos y jabón, el jabón es de espuma y el lavamanos es manual para el agua caliente y fría los 787 tienen una botonera para regular temperatura acá abajo tenemos papel higiénico, del grueso y suavecito, es un buen papel y ahora vemos el inodoro químico de presión, el inodoro succiona a todo, ahí lo ven funcionando arriba, llama la atención, hay un mudador, algo súper útil para quienes viajan con bebés y el espejo del baño, los espejos en realidad son súper amplios y con una muy buena visión aquí tenemos el seguro, el cerrojo, yo ahora libero esto y podemos ir del baño con esta puerta plegable así se ve el baño del avión desde afuera, este es uno de los baños que tiene el avión es más de uno evidentemente y vemos la zona de los asientos económicos la configuración 2, 3, 2 que les contaba al inicio el avión va volando sobre el océano pacífico, se ven muchas nubes, otras zonas sin nubes por mientras, veamos la ficha, les cuento por qué me interesaba tanto viajar en este avión y seguimos por ahora, eso sí, cierro la ventana de forma manual porque éste tiene las ventanas, sí, no tiene las ventanas inteligentes del 787 más nuevo el avión de este vuelo es un Boeing 767-316ER estadounidense CC-CXI avión del año 2009 estuvo en LAN y después pasó a LATAM, este 767 tiene 20 asientos premium business 39 asientos LATAM más y 174 asientos económicos, total de 233 pasajeros compré boleto ida y vuelta en LATAM, todo me salió 465.000 pesos chilenos 1.785 soles, 632 dólares aproximados LAN tuvo varios aviones de este modelo, tanto en las etapas de LAN Chile como LAN Airlines y LATAM en la matriz chilena, LAN y LATAM dejaron de usar Boeing 767 desde Santiago en 2017 todos fueron reemplazados por 787 y estos aviones 767 quedaron en las filiales en Perú, en Ecuador, en Brasil, estos vuelos son una excepción durante febrero y marzo de 2024, la aerolínea programó unos 767 en un vuelo Santiago-Lima solo por estos dos meses para ver qué aviones vuelan en cada vuelo uno puede ver esto en Google, puede buscar un vuelo y poner Google Vuelos o Google Flight estoy viendo los vuelos Santiago-Lima del martes 12 de marzo de 2024 yo suelo ordenar las cosas por hora de salida, me es más fácil y así y en la información te datos de los horarios, la empresa, precio del boleto más básico y te dice el avión y es lo que me importa esto también lo puedes ver en el sitio web de LATAM si buscas información de los vuelos de un cierto día yo también lo ordeno por horario de salida desde la salida más temprana a la más tardía y al pinchar en el vuelo te dice el modelo de avión asignado y lo mismo ocurre cuando pones el vuelo para seleccionar una tarifa en este caso tiene tarifas BASIC, LIGHT, PLUS y PREMIUM BUSINESS para la selección de asientos yo recomiendo que veas el sitio web SEAT GURU y ubiques el mapa de asientos del avión que te corresponde en este caso es la versión 1 del Boeing 767-300ER se ve el espacio de los asientos en pulgadas, pitch y el ancho de los asientos, width aquí estamos navegando por el interior del avión en verde aparecen los asientos más recomendados en amarillo aparecen asientos con sensaciones agridulces pueden ser una mala elección y en rojo los asientos que debes evitar sí o sí por posibles malas experiencias con eso ya puedes elegir un buen asiento en el avión y estos asientos LATAM más tienen un costo extra cuando lo eliges de vuelo Santiago-Lima, ese martes 5 había varios vuelos de LATAM y unos pocos de Sky y JetSmart de todos solo uno tenía este avión 767 y había otro con 787 el resto son aviones más chicos de un solo pasillo A320 y A321 y normalmente son dos 787 por día en LATAM solo quedan 9 aviones Boeing 767 funcionando de ellos todos hacen rutas desde Perú a Estados Unidos en mi historia personal mi primer vuelo en un avión grande fue justamente un 767 Buenos Aires a Santiago y ahora después de muchos años pude viajar y volver a disfrutar de estos aviones en la ruta Santiago-Lima en el super mapa que está en la descripción de cada vídeo podrás ubicar este vuelo en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima en la sección ando en avión viendo una de las alas de este Boeing 767 no queda más que dar un agradecimiento gigante a los miembros del canal que aparecen en pantalla quienes han dado un super gracias junto con quienes compran mis queridos libros en realidad a todos los que apuestan por mi trabajo y disfrutan de esto que hago con cariño gracias a todos ustedes puedo seguir viajando y compartiendo estas aventuras la verdad apenas supe que este avión estaba volando Santiago-Lima vi las fechas tratando de volar en abril, en mayo, algo más lejano pero vi que solo era por febrero y marzo lo pensé una noche y en la madrugada compré el pasaje quedaría casi raspando para el mes porque tenía la plata justa nomás pero era la ocasión para disfrutarlos y qué mejor que en esta ruta tan bonita y tan importante hay mucha conexión entre las personas de Chile y de Perú por negocios, por turismo y por gente que tiene familia en uno de los dos países en lo personal, yo estaba muy feliz siempre estoy feliz en los viajes esta vez conocería una nueva ciudad y un nuevo país nunca había ido a Lima, tampoco a Perú sería una escapada corta para volar en estos aviones y conocer un poco pero qué lindo poder hacer esto poder darse estos gustos, disfrutar y tener un día novedoso distinto de la rutina agradezco a Dios y a la vida por estas bendiciones además de la ciudad de Perú Lima tiene cerca de 10 millones de habitantes es una ciudad larga, extendida de norte a sur Lima es conocida por ser una ciudad nublada así que no me extraña para nada que veamos algo de la ciudad esta metrópole gigante de Perú pero que no veamos muy bien por las nubes o sea, Lima siempre tiene nubes por lo menos por lo que me han contado estamos viendo la parte sur donde está Chorrillos, el Morro Solar, los cerros y comenzamos a ver todo el borde costero urbano de Lima el llamado malecón como le dicen a la costadera y al rompeolas me hubiera gustado poder mostrarle la ciudad en todo su esplendor, que se viera mucho mejor hay que usar un poco la agudeza visual para distinguir ciertas cosas pero estamos ya en el destino esto es Lima cuando compré el pasaje de avión también revisé varios vuelos para ver cómo se vería mejor la ciudad y desde este lado es donde se tiene la mejor vista abajo está la península el distrito de La Punta donde está la escuela naval donde ven algunos barcos el puerto del Callao el corazón portuario y marítimo de Lima es uno de los puertos más importantes de Sudamérica y al igual que en Santiago nos pasamos toca hacer un viraje una vuelta en U para la aproximación al aeropuerto de Lima es una escena muy poética si el viaje ya ha sido muy bonito quedamos con el sol del otro lado y nos tocó bajar mirando la puesta de sol y el mar un idilio realmente algo muy hermoso mirá la vista del mar y la vista de Lima bonito en tierra lo que hay son zonas industriales en los alrededores del aeropuerto de Lima tengo muchas emociones mientras llegamos al aeropuerto de Lima siendo sincero tenía pensado venir pero en 2025 para el otro año y ahora de improviso en un viaje corto pero lleno de sorpresas un mes atrás estaba en Buenos Aires ahora estaba en la capital de Perú lo que es la vida dar gracias a Dios nomás y a ustedes que siguen y disfrutan estas aventuras estos capítulos de mi vida mi canal es esto viajes en transporte público y viajes a lugares que me parecen bonitos creo que en la vida aunque quizás yo me excedo un poco creo que en la vida hay que procurarse vivir momentos bonitos aprovechar el tiempo las circunstancias tratar de disfrutar de hacer cosas que te gusten en este caso fue volar en este avión maravilloso y algo antiguo antes de que este modelo desaparezca y también disfrutar con tus seres queridos y hacer cosas que te dejen con una sonrisa creo que en la vida hay que darse esos espacios para hacer estas cosas me despido de la razón de mi viaje volé en 767 primer viaje grabado en este avión ¡qué bacán! como decimos en Chile ¡qué bacán! fue un viaje súper cómodo me habría encantado volar en Premium Business como hay vuelo desde Sao Paulo pero ya vieron las tarifas estaba carísimo estos asientos son parecidos al de ese vuelo se reclinan como cama a 180 grados y esta configuración es nueva 1-2-1 antes eran 2-2-2 quedó súper bacán el retrofit de estos 767 el avión de Latam o en rigor, Latam Perú porque es de la filial peruana la tripulación es peruana todos muy amables muy buena onda al llegar al aeropuerto hay que seguir el pasillo porque toca hacer migraciones y después retirar el equipaje en la cinta el aeropuerto Jorge Chávez aeropuerto de Lima es algo antiguo o se nota antiguo he leído que hay gente a la que no le gusta tanto pero a mí me gustó porque era rápido la gente era amable y todo es ordenado fácil de hacer en Santiago es muy moderno pero hay que caminar demasiado a cada cosa y das muchas vueltas acá es al revés es bien directo aunque está en proceso de modernización antes de salir del aeropuerto sabía que había un bus pero no vi ninguna oficina del bus ni tampoco sabía si me servía al hostal al lugar donde tenía que llegar busqué en internet sobre los servicios de transporte y también Lorea de Hoz porque al final uno propone pero Dios dispone siempre le digo que me cuide que me guíe que ponga a las personas correctas en el camino y doy fe de que así ha sido en toda mi vida tomé un taxi con tarifa fija en uno de los counters 65 soles a Barranco como 15 lucas 18 dólares Carlos fue un buen conductor el tránsito era un caos se ve todo tipo de transportes todo tipo de cosas en Lima ustedes lo están viendo algo que me llamó la atención además del tránsito y la lentitud de todo es que atardece súper temprano ya las 19 horas estaba casi oscuro el viaje tomó cerca de una hora y media y desde la tierra podía ver el borde costero y todo eso que había visto desde el avión desde arriba y ahora estaba acá atravesándolo en el auto una belleza de mi parte me despido espero que hayan disfrutado de todo que haya sido un viaje bonito para ustedes para mí fue toda una aventura que Dios los bendiga mucho y nos veremos en más viajes y más aventuras chau, gracias por la sintonía chau, gracias